Si se afirma Andrés, saludos especiales para el Borre de la Pila Le mandamos el fuerte abrazo Por ahí nos han solicitado temas de Huracanes del Norte Por ahí temas del repertorio Con mucho gusto vamos a compro Si a la música le enviamos, continuamos con más ayuda ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la plataforma! ¡Saludos primo! ¡Es el Ejizoya! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Alejandro Busto! ¡Saludos! ¡Alejandro Busto! ¡Saludos! ¡Saludos! David Hernández ¡Saludos! ¡Se va ya! ¡Lio Cien! Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Los amigos se lo ponen solitarios, saludos Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Si tiene cerveza en la mano, abusado Ahora podemos cortar el salón Veamos Carrendero de la vida, saludos Y donde están las chicas solteras Carrendero de la vida, saludos Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Ahora la presita, Jesús María Para los grafitos, Jesús María, saludos Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Para el pelón, la rienda para las cruces, la chiquilla de carbón, saludos Con la linda, saludos Para las fuentes, las pinturas, saludos Por la queue, saludos Arriba la cerveza los borrachos, arriba la cerveza, 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 arriba los borrachos, primos, las elecciones. Vamos Molina, los primeros Gaspar de la Laguna, saludos. A los Gatis de la pila, presente. A los Gatis de la pila, saludos. A los Gatis de la pila, saludos. A los Gatis de la pila, saludos. Básicamente. Más grandes Kraken. Si, señor. Hoy en esa noche nos vemos el tribalizón de los temas que hemos, eh, en esta noche, del recuerdo tribalísimo por ahí, si señor. Mi, hermano. Vamos a continuar en esa noche por ahí, celebrando los quince años de bella Juanita Roja que sigan este hecho muchas felicidades también por el señor real ronjas y para que el casillo sus señores padres en esta noche sí señor ahorita se vamos a ver el tema de adicto nuevamente para de los sema para los que hacía el terreno que nos están acompañando por supuesto por acá oiga continuamos también para la cita que nos acompaña de los jóvenes podemos el fuerte abrazo en especial para ellos en especial también para la familia castillo la familia rojas por allá para los padrinos en esta señorita quise ayer le mandamos el fuerte abrazo tema de los incansables tigres del norte con mucho gusto en unos instantes vamos a comprensar el primo y el salón para los game ranch de mero rodrigo villa de reyes en esta noche a los estamos saludando por supuesto y para todos los contreros también que por ahí andan presentes el tema de los dos vicios ahorita se le cantamos saludos a balas que de temporada de la pila y vía de pozo saludos la rosa el terreno en esta noche también que nos están acompañando a la gente la tercera hace nuevamente a los estamos también saludando hoy a tuve lo vamos a continuar con más y más en esta noche más saludos más música para acá en el escenario en la música de grupo lequitimos y señores que en esta noche tenemos más saludos vamos a seguir mandando más solitos especial para toda la gente que nos acompaña de zaragoza también el saludo para febiza leonel y al chalán de parte del huevón el salvazo especial para este primo padre sí señor bueno bueno vamos a continuar le enviamos este grupo lequitimos que en esta noche mirándote a los ojos duraría Que tienes algo nuevo que contar Y empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Aunque dedique tiempo libre Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Uh! ¡Vamos que siga! ¡Uh! 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 Bueno, sea que nada O sea, la vira, sea la vira ¡Uh! Arregla de módicas y de aceitarme ¿Qué le va a tener más aguas? Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, sienta bien ese vestido Sonríele, no sospeche que has llorado Y déjame vaya preparando mi equipaje Discúlpame si te hago otra pregunta ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? En esta noche lo estamos enviando, por supuesto Ahorita lo vamos a estar confreciendo, oiga ¿El tema de la indicada? Hablamos de la belleza de Zaragoza en esta noche Y la comida de la chiquilla, por supuesto, ahorita se lo vamos a acatar Bueno, para los amigos, el tema de la antigüita, también de los temas Que nos están saludando Agarrón el terrero y salón para los game rangs de la boquilla viva de Reyes en esta noche Y en esta noche lo estamos enviando, sí señor Mi hermano, tenemos los saludos para allá, mi king Vamos a continuar con más ¿Cuál, mi hermano? Aún te sigo extrañando Vete con él, por ahí a los temas que nos están solicitando también, oiga ¿La boda de quién? Del Guitleacloche La boda del Guitleacloche, ahorita se la enviamos, échale Miki André, mi primito, por acá, de este lado, nos estamos solicitando el tema de Ojos Negros Con mucho gusto, vamos a tratar de complacerlos También por ahí, nos estamos solicitando el tema del Cachas de Oro, en mi última caravana Con mucho gusto, vamos a tratar de complacer a toda la cinta que nos está acompañando de aquí de la pila, mi primo Además, los King Ranks, Fede Rodrigo Villarrey, saludos Esta del Ojo de Aguas, Nicolás Valentino, saludos El tema encerrado, ahorita se la vamos a cantar de paredo a los temas que nos están solicitando Por supuesto, en esta noche, estamos de fiesta, celebrando a la señorita Peña Muchas felicidades, por supuesto, para allá Muy bueno, vamos a continuar, tenemos más y más música, es Grupo Legítimo Amigos, tuve una novia Jesucristo Amigos, tuve una novia Y de verdad, de catorce años, era muy joven Y le faltaba la experiencia Y el Señor, le tengo vergüenza Vaya hoy y venga mañana Y pa' decirle la verdad Y se los tiene Son un piquito de oro Y sus lindas Las tienen sobredoradas Aquí en mi pecho Y sus canillas van grabadas Anda, palomita, abuela Acurrújate a dormir Y abiertese un grito, mi primo ¿Qué señas tiene? Su piquito de oro Y sus lindas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Y sus canillas van grabadas Anda, palomita, abuela Acurrújate a dormir Y sus canillas van grabadas Y el saludo para los fardos De la cantera Y todos los demonios de rollos En esta noche, por supuesto Reciban el saludo de la social A la raza que baile en la pizza Que tenemos al lado izquierdo del grupo A la raza que baile en la pizza Que tenemos al lado izquierdo del grupo ¿Dónde estáis, rey? A la raza que baile en el lado izquierdo del grupo Van a tener premios Dice el papá de la quinceñera Que hay premio No sé cuál es de mi lado izquierdo A la gente que baile de ese lado Hay premios al que baile allá Por supuesto, ahí está Estamos en bien, pero Ahí está la invitación Por parte del señor Israel El papá de la quinceñera Y saludos a los gamis de la pila En esta noche que los están enviando Por acá, pues enciende Todos los kings de la boquilla Por allá, Rodrigo Villa de Reyes también Y una banda y un corrido Palvaque de los herreres En esta noche Teniendo presente Miki, oiga, continuamos Andrés, un abrazo para el compa Juan Carranza Le mandamos un fuerte abrazo También para el compa Pedrito, Pedrito Ahora unos instantes más Por ahí vamos a tratar De complacernos Con los temas de primavera Por ahí de los temas Que tenemos en nuestro humilde Repertorio En fin Gracias, Zaragoza Óyeme, Pascual Amárrame la vaca Óyeme, Pascual Enciérrame la vaca Óyeme, Pascual Amárrame la vaca Óyeme, Pascual Enciérrame la vaca Óyeme, Pascual Se va pa' el matorral Óyeme, Pascual Se va pa' otro potrero Óyeme, Pascual Se va pa' el matorral Óyeme, Pascual Un saludo, primo Dos y medio por tercero Un saludo Dos y medio por tercero 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 Dos y medio por tercero